...de 15 del 2018... ...los motores para irse a pasarlo bien a otro lado, ¿no? ...de protección del calor. El sol, la hora es más segura para el aire libre. Pero no dejes de tomar mucha agua y de comer liviano. Si sentís náuseas o mareos, dolores de cabeza o estómago, agotamiento o fiebre, acercate a un centro de salud. En verano, cuidémonos de las altas temperaturas. Encontrá más información en www.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Transporte de Salud. Vivencia de la Nación. No digas nada, por favor. Que sabes bien cómo soy yo, que te sobra en tu mirada. No digas nada, por favor. No sé, aunque tienes frío también, aunque hay fuego en tu mirada. Yes, me... No digas nada, por favor.